Para los que no sois de Aguilar, estoy en la Calleja del Láser, en la Calleja. Es una de las calles bonitas, rincones curiosos de Aguilar, a un paso de la plaza, que la tenemos ahí mismo. Estos son los siete linajes, la antigua tienda de cabañas. Y bueno, pues ahora estoy en Duo Homo. Está abierto, hay un cliente, pero me dejan entrar y grabar. Y vamos a ver cómo trabaja Tamara, dueña y peluquera de este local. En plena faena, mantenemos la distancia. Hola, ¿qué tal? ¿Te trata bien, Tamara? Me trata muy bien, genial. Muy buena peluquera. Y estás poniendo extensiones, por lo que veo. Así es, retocando. Nunca lo había visto. Retocando extensiones. Pues ya sabéis, aquí Tamara, peluquera, especialista. ¿Hay algo en lo que te desmarques? Tal vez diría en el tema del color. El color. Sí. Cambios radicales. Extensiones. Maquillaje profesional. Hombres, mujeres. Niños y niños. Un poco de todo. Hay carcel a todo. ¿Cuántos años llevas ya de profesional? Pues desde los 16 y en este negocio 11 años. Llevas aquí 11 años. Eso es. O te dejas. Fíjate. El tiempo va, el tiempo va y no te enteras. Así es. Pues Tamara, si quieres comentar algo. Pues nada, que os animéis. Que el que no haya probado, que pruebe. Que será una nueva experiencia. Y un placer para mí. Pues muchas gracias. Y muchísimas gracias por dejarte grabar. Nada. Ha sido a gusto. Esta es la peluquería de Tamara. Pequeña, muy bonita. Y aquí la dejamos trabajar. Adiós. Adiós. Gracias.